Bienvenido, gracias por ingresar a nuestra página. Mi nombre es Luis Fernando Cepeda, representante legal de Protección Asesores en Seguros Limitada. Hoy quiero contarles los beneficios que ofrece el producto exequial, tanto para el asegurado principal como para su grupo familiar. Esta póliza cubre los servicios exequiales dentro del territorio nacional. El producto está dirigido a todo público en general. Cuenta con tres planes, el plan básico, el plan tradicional y el plan especial. La diferencia entre estos planes está dada por el destino final y las salas de revelación. Para el plan básico, el destino final es bóveda en alquiler por cuatro años en cementerios municipales o distritales con opción de cremación. Y la sala de revelación es categoría 3. Para el plan tradicional, el destino final es lote en alquiler por cuatro años en parque cementerio con opción de cremación y sala de revelación categoría 2. Y en el plan especial, el destino final también es en parque cementerio, lote en alquiler por cuatro años con opción de cremación y la sala de revelación categoría 1. Uno de los principales beneficios que ofrece este producto es el ingreso de dos personas con edades mayores de 65 años y menores de 84. Adicionalmente, el producto cuenta con un amparo de gastos emergentes para el asegurado principal por cuatro o seis millones de pesos. Esto depende del producto o plan que usted escoja. La página donde usted se encuentra en este momento le permite cotizar la póliza exequial con base en el grupo familiar que usted ingrese. Es una página muy amigable. Solamente debe ingresar la información que le solicita el formulario y éste automáticamente calculará el valor de la prima una vez usted haya escogido el plan. Después de ingresar todos los datos, si están correctos, usted puede dar clic en el botón comprar y automáticamente se generará una cotización en archivo PDF la cual le llegará a su correo que registró al inicio de este formulario. Para mayor información, usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 483-8301 o enviarnos sus inquietudes al correo luis.cepeda.arrobasuproteccion.com.com Nuevamente, gracias por ingresar a nuestra página.